...y me pongo a pensar si no lloras de amor Era, era primera que apaga la ojera y enciende el rubro Y una noche te encuentras un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Pudo el amor ser un todo, más todo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Y así, por el revuelvo yo, tu casa, mi casa Tu amor que te marchito en un estuche de oro, mi amor que al fin de darse se quedó sin franza Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano ...y me pongo a pensar si no lloras de amor Era, la era primera que apaga la ojera y enciende el rubro Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor Pudo el amor ser un nudo, más todo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser ¡Gracias!